Y un ciudadano necesita ayuda a las nueve de la mañana, a las siete de la tarde y a las dos de la madrugada. Pero claro, ¿cómo compaginar eso con la calidad de vida de los guardias? Es difícil. Y más porque afecta a la salud, se quiera o no, además esto es biología pura. Nosotros estamos evolutivamente hablando, estamos diseñados para descansar por la noche y tener actividades por el día. Comer todos los días a una misma hora, descansar a una misma hora. ¿Cómo haces eso si tienes que trabajar tardes y noches? Es realmente complicado. Trabajamos por y para el ciudadano. Y si nos van a llamar, vamos a ir, pase lo que pase. Y si tenemos que morir por el ciudadano, vamos a morir. Por desgracia hay cientos o miles de ejemplos de eso. Porque uno sale de la academia con ganas de comerse el mundo. O sea, uno sale de la academia de la Guardia Civil diciendo, voy a acabar con la delincuencia, voy a hacer un país mejor, voy a hacer un mundo mejor. Y voy a ayudar y voy a salvar vidas. Y eso va mermando. Y va mermando por el cansancio, lo que nosotros llamamos el ardor guerrero. O sea, no es la misma forma de afrontar el mismo problema. Y creo que tiene que ver con el cansancio. Se suma el cansancio físico con el psicológico. También repercute indudablemente en la conciliación familiar. Uno tiene familia para disfrutar de la familia. Y disfrutar de la familia, hoy te veo por la mañana, me va por la tarde, llego a casa, el niño está dormido porque tiene que ir al colegio. Yo tengo que dormir porque vengo de una noche y no puedo disfrutar de la familia. Es difícil. Eso es el cansancio físico, el emocional. No compartir tu vida, el tiempo que tú quisieras con los seres queridos. Porque incluso a veces se dan casos que te llegan a decir, pero es que da la sensación que quieres más a tu trabajo que a mí. Esa frase es muy fuerte. Mi familia, por culpa directa o indirecta de mi trabajo, se está alejando de mí. ¿Qué tengo en esta vida? ¿Qué se me está yendo? Pues puede ser fuerte. Yo conocí a mi mujer en la universidad. Empecé a conocer este mundo. Me decía, yo antes vi a la Guardia Civil y me daban mucho respeto. Ahora me dan ganas de abrazarles. Es decir, pobrecitos. Esos cambios, esa falta de estabilidad, afecta. Afecta en la piel, afecta en el cansancio, afecta en los ojos, afecta en el carácter, afecta en todo. Y eso hay que remariarlo. Eso hay que intentar solucionarlo. Yo creo que se puede mejorar y bastante esta tonicidad, o por lo menos que el cuerpo no sufra tanto, ni mental ni físicamente. El peso de la OJC es fundamental. Y cosas que antes eran impensables, como que las altas directivas de la Guardia Civil, el Generalato y tal, nos tengan en cuenta y digan, cuidado, que esto no le parece bien. Eso es un logro increíble. Gracias.